Valió madre este pedo Si wey le hubiera puesto sureplay, ya lo voy a dejar en vivo, chido de su madre A veces, pero ahorita no wey No se wey, se paro? Si wey es que estoy en vivo wey Pero no, déjame cambiarlo wey, porque si me da lag esta mierda Si se ve, si se mira bien o no wey, sino para quitarlo Ok, ya lo puse el juego otra vez, que estaba afuera Más tranquilo este wey Si se ve bien choli o no? Tomo no, wey está en vivo Tomo no, wey está en vivo No, voy a cancelar esta madre wey está Ahorita te hago un sureplay, vete, vete Salto tu como muesta care No under a puta Sam nunca dejó un王 Fucks, con un hijo Quiero cancelar esto, güey.